Escuchen, escuchen. No es el prestigioso Navarrete. Navarrete, vamos. Tampoco es el recordado Amestoy. No se va a salir a lo naniapi. Ni se le parece al querido Papita. Me lo ponen Papita a todos, a los sanguchitos, a la pinta. Es el novio mediático de Laurita. No quiero que me llame mi tía Nelly, ¿me entendés? Que me manda audios todo el día. Estoy viendo la foto tuya, es verdad que no estoy en eso, ¿no? Chapo, aguantá. ¿Qué te lo viste? ¿Watching Zanin? El amor con Laura lo tengo desde el día cero que empezó a trabajar acá y que me cae como me cae. Lo que los americanos dicen, divertido, ¿no? Y que es impresionante todo lo que hace y... ¿Te estás cuidando? No, no, y me encanta todo lo que hace. Mostrarte como un tipo sexual, capaz de todo. O me mojás el video ese, que no sé qué hace la gente a esa hora de la noche en la oscuridad. Grabando un montón de cámaras y yo no estoy acostumbrado a eso y tampoco quiero eso para mi vida. Y tampoco quiero eso para mi vida. No va a estar todo bien con Laura, si yo hablo todo el tiempo con Laura. Es la primera persona con la que hablo en el día y es la última persona con la que hablo. Sé lo que provoco, sé que soy una bomba sexy y erótica. Ahora llegan los técnicos y me gastan. Mirá cómo me gastan. ¿Vos entendés que ahora yo tengo que subir a la oficina? Ay, me muero, me muero todo. Atrás, 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 atrás. Y ¿hace cuánto que se vienen besando, aparte? Tampoco voy a andar hablando de estas cosas en la televisión. Es raro. El sexo no es solamente lo imprescindible. Busca algo más que eso. Yo no estoy para jugar al doble sentido y decirte que el que estaba en el video no era yo. Y todas esas taladeses que no pertenece. Está todo bien, ¿eh? Digo, yo no soy Roger Kim. Yo no soy Roger Kim, boludos. No, no, nunca la pongo. Y mientras Peluca se cree, Ricardo Darín en rueda de prensa por el estreno de una peli, su presunta novia, Laurita, le echó desinfectante de ambiente al tema. ¡Gordo, señora! ¡Abrime la puerta! No, no tengo nada que decir. Compartimos una salida y ya me... Sin mengüenza. Se lavó las manos y lo entregó. De ponerle como rótulos ni... No sé. Títulos a situaciones que suceden en la vida y punto, ¿viste? Él se está... Están se invitando por no tener... ¿Chaparon? ¿Cómo aseguran? Y sí. ¿Qué sé yo? No sé. El que calla otorga. Bueno. Sí, sí. ¿De una? A Fialino. ¿Es el tipo de hombre que de repente te atrae o tiene cualidades que te pueden atraer más allá de lo laboral? No, no sé. Me incomoda, ¿viste? O sea, entiendo, 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 pero no... ¡Pantantantantarrote! ¡Pantantantarrote! ¿Pero por qué apurarse a las situaciones, a disfrutar y...? ¿Pan lento el tiempo? No, pero es... ¿Qué sé yo? No sé, si va. No tengo idea. Está todo más que bien. Es un sol y bueno. No, no, no. You're real, 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 real y me. Just let me go. ¡Pantantantarrote! Bueno. Esto también pasa a veces porque la prensa se apura y califica como romance. Una cogidín así, tiki tiki. Que no tiene más allá de ninguna otra expectativa de futuro. Que es una posibilidad. Entonces, como dice Laurita... ¡Nah, nah! Laurita va a entender qué es eso. Muy evasiva la noticia. Bueno, está bien. Es un chape. Sí, un chape ahí. Yo quiero darle... Un chape ahí. Genital. Un chape. Es un chape y nada más. Yo quiero darle algunos consejos. Me voy a permitir darle unos consejos a nuestro amigo productor Peluca, que ayer estaba muy ofendido por algo que había dicho yo particularmente, que dije que lo traté de sucio. Peluca querido, primero, aprendí a tomarte las cosas con más sentido del humor. Yo no había dicho que vos eras sucio. Dije que pertenecías a un grupo de lo que el productor de televisión en línea general es sucio. Y fue una humorada, querido Peluca. Tomate las cosas con un poquitito más de humor. Explicale a la tía Nelly que trabajás en televisión y que estas cosas pasan. Que también se lo tome como... Explicale a tu familia, a tu entorno, que ahora sos un productor mediático. Y que estas cosas... Me extraña que te sorprendan y que te constipes tanto cuando en un programa hablan así de vos. Que constipe fue mucho. Relajate. Ayer le dijo sucio. Hoy constipado, mañana. Relajate. Disfrutalo. Formás parte de los medios. Yo entiendo que no es fácil cuando pasás de un lado a otro esta explosión mediática. Relajate y tómalo con un poquito más de humor. Reíte un poquitito más, querido Peluca. Bueno, ya está. Ya entendió. Ya está. Ya entendió. Ya estaría dicho. Que no te alteres tanto. Peluca, si nos encanta tu relación, nos parece divino. Cuatro minutos de televisión para Peluca, es un montón. Tenés un poco de envidia ahí porque se permiten estas cosas. Me encantaría tener un Peluca en la vida. Ah, me encantaría. Vos, porque los productoros no te dan bola, ¿no? Nadie me da bola a mí. Nadie me da bola. Pero, ¿sabés qué hago? Me río. Peluca. Bueno. Qué vio. En ella. En ella, atención. Ella hace, sin girar la cabeza, sin hacer esto ni esto, mirando a la persona que le hace la entrevista, con los ojos hace... Laurita. Laurita. Perdón, gracias, Beto. Con los ojos hace esto. Ahí. ¿Ven? ¿Y qué significa? Ese es un M64, que es un código que hacemos cuando tenemos un recuerdo de algo positivo. Ella se ríe. Uy, lo pasó lindo con Peluca. Lo pasó, que no quieren contar, es un estímulo interno, hace, recuerda, algo que le agrada, se sonríe y la remata con este gesto. Mira ahí. Acá. La pasó mal. La pasó espectacular. Ese es un AD36. ¿Qué dio a la madre? ¿Qué dio a la madre? AD36. ¿Qué dio a la madre? ¿Qué dio a la madre? Un pendejito. Y que hace referencia a algo de la oralidad que ella disfrutó. ¡Parece! Hay mucho que no quiere contar, pero ha pasado. Laurita que pase el teléfono sí ya lo usó. ¿Qué te pareció? Están sueños, chicos, que hagan lo que quieran. Me pareció que fue muy a fondo. ¿Cómo es la última? Muy a fondo. Sí, sí, 36. ¿Eh? La 36. ¿Cómo es el escano? El número. El AD36. ¿Qué puede ser acá? Mira si vas a tu casa y descubrís un AD36. Mira, Beto, puede ser acá, ¿eh? Puede ser acá también. Ahí. ¡Opa! Eso es un montón, pará. Eso qué es. No, ya como. Es un regoteo, ahí. Ha pasado de nada.